Este martes se dio a conocer el calendario del Campeonato del Mundial de Fórmula 1, el cual estará formado por 24 grandes premios, según aprobaron este martes los miembros del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la Federación Internacional del Automóvil. En su última actualización, la FIA agrega el Gran Premio de Las Vegas, por lo que Estados Unidos contará con tres carreras este año, junto con el Gran Premio de Austin y el Gran Premio de Miami. El Gran Premio de Bahrain será la primera carrera del Mundial del 2023, el 5 de marzo. El Gran Premio de Abu Dhabi seguirá como la última prueba de la temporada y se programó para el domingo 26 de noviembre del 2023. Por su parte, el Gran Premio de México será, según esta última actualización de la FIA, el 29 de octubre del 2023.